Dale likes a mis videos, suscríbete a mi canal. En el tarot se puede ver las infidelidades, los secretos guardados en la familia, las cosas desafortunadas que están ocultas, lo que yo no sé de mis padres, de mis abuelos, por supuesto, y también no de mi pareja. Quiero saber si mi pareja es infiel, si mi pareja ha jugado sucio, si mi pareja ha mentido, guarda secretos. Sí, pero ¿cuál sería la utilidad de todo esto? Porque hay que entender la utilidad. ¿De qué sirve que el tarot, si vos trabajas un tarot evolutivo, un tarot con una persona que trabaja las constelaciones e intenta discernir los secretos, los traumas que se han pasado de generación en generación, la resonancia de las historias ancestrales que han pasado de padres a hijos, marcándolos, programándolos de manera negativa, generando malas tendencias. El objetivo es la sanación. O sea, si tú buscas un tarot así o el tarot te revela eso, y quizá ni siquiera el tarotista es un especialista en ese tipo de lectura, ¿no? Pero sí te lo revela, y hasta el tarotista se sorprende de eso, porque canalizó la información del universo, porque le bajó, y de pronto te dijo que todas las mujeres en la generación anterior, y la anterior también, sufrieron muchos abortos, por ejemplo. Entonces tú como mujer escuchas este mensaje, y esto va a activar los temores, y de pronto tú vas a entender, ¿por qué le tengo tanto temor al embarazo? ¿Por qué siento ahora que estoy embarazada que todo va a salir mal, que no va a resultar? ¿Por qué me sucedió esto? ¿Por qué me sucedió el otro en la vida? Y no lo entiendo, y quizá hay secretos que se han dado en la generación anterior a ti, o dos o tres generaciones para atrás, o cuatro o cinco, que se van transmitiendo, aunque los secretos esos no se hablen más inconscientemente, uno va transmitiendo determinadas programaciones. Por ejemplo, la de la pérdida de los bebés en el vientre puede ser transmitida, aunque nunca te dijeron nada, en forma de, tú tienes un temor irracional al embarazo, tú sientes ahora que estás embarazada que todo va a salir mal, tienes pánico, tu niño nació y tienes terror, pánico de que le suceda algo, miedos irracionales, inseguridades que uno no puede explicar si de pronto tú vives en un entorno seguro y con amor y con protección, y tienes una buena salud. Me atrevo a dar este ejemplo porque es un ejemplo real. Situaciones de infidelidad. Mi pareja es infiel, Rodrigo. Las cartas de Tarot lo dijeron. Ese hombre que tanto amo me hiere y me es infiel. Y yo te pregunto, ¿para qué vos acabas de recibir esa información? ¿Para volver a tu casa y montarle un escándalo a la pareja y no solucionar nada y separarte? ¿O porque de verdad amas a la persona y querés ayudar a la persona? Si ese es el caso, porque vos sos una persona medicina, sos una mujer o un hombre sanador o sanadora que realmente quiere ayudar y quiere construir una bonita relación y está dispuesto a perdonar, cosa que no va a ser fácil, ¿no? Porque somos seres humanos. Entonces vos deberías entender de dónde viene esa manera de funcionar en donde el hombre es, por ejemplo, ¿no? Es infiel. Y de pronto yo te sugeriría que le eches las cartas de Tarot en ese mismo momento para entender, ¿eh? Al padre de él y al abuelo de él y algún tío del cual tú hayas tenido referencia y preguntarle a las cartas si esas personas fueron infieles también. ¿Y sabes lo que te van a decir las cartas? Probablemente que sí. Entonces, ¿cómo entender la situación, Rodrigo? Entonces usted me quiere decir que el hijo es infiel, que el padre es infiel y que el abuelo es infiel. Lo que yo te quiero decir es que muchas veces resonamos con patrones de conducta, con programaciones tóxicas como podría ser la infidelidad, como una manera de descargarse, de lograr un equilibrio en la vida de uno sin entender bien por qué uno lo hace, buscar el placer sin tomar las consecuencias de lo que eso puede generar. Uno puede resonar con esas historias. Entonces, acá hay un problema que va mucho más profundo del que mi pareja es infiel. Quizás es un hombre que está repitiendo patrones de conducta que le fueron transmitidos, y con esto yo no le estoy quitando responsabilidad, del padre al hijo y del abuelo al padre. Y este hombre va a seguir transfiriendo probablemente a tus hijos varones o a tus nietos, si es que lo tenés el día de mañana, esta misma programación y van a tener los mismos problemas con sus eventuales mujeres o no. Depende. Depende de que si la persona se da cuenta de esto, la persona puede abrir la mente y entender que si uno justamente empieza a pensar en todo esto, empieza a hacerse consciente, tiene el poder de sanarse uno mismo y dejar de transmitir ese patrón de conducta tóxico, digamos. Así como heredamos o resonamos con enseñanzas, aprendizajes, pensamiento positivo, amoroso, también heredamos o estamos programados en aspectos tóxicos y negativos, los cuales se presentan en nuestra vida para darnos la oportunidad de sanar. Entonces, si vos encontrás la infidelidad de tu pareja, no es para ir y hacer un escándalo. O sí, vos podés hacer un escándalo porque es la primera explosión que podés tener y luego te vas a calmar y vas a decir, bueno, ¿qué es lo más importante? Si lo más importante para ti es el amor, hay que trabajar en la sanación, hay que intentar entender, hay que ayudar a que la persona sea consciente, pero también tú tienes que tener una actitud firme de mujer o de hombre maduro. ¿Se comprende? No trata todo el problema de perdonar y decirle todo que sí inmediatamente y facilitarle todo y ponerle todos los caminos fáciles porque eso no ayuda a que la persona gane respeto porque evidentemente hay una cuestión de falta de respeto también en todo esto. Entonces, tú te tienes que plantar con seguridad, con un plan, con una estrategia, pero si tú preguntas algo como la infidelidad es para intervenir positivamente en la relación de amor y ayudar el proceso evolutivo que está atravesando esa persona. Que quizás a esa persona le toca eso y quizás a ti te toca que te cuesta perdonar, que te ha costado perdonar mucho en la vida y es un aprendizaje kármico y ahora justamente se pone a prueba ese aprendizaje, ¿no? porque tú tienes que ahora perdonar. Entonces te va a costar mucho y fíjate que quizás tu falta de perdón viene, vos podés decir, ¿por qué él me traicionó? Tenés razón, pero también viene porque es algo sistemático en tu vida. Te cuesta mucho perdonar cuando te hieren. Entonces eso también requiere un trabajo. El daño que te puede hacer otro puede ser una oportunidad para el trabajo interior. Espero que se pueda entender hacia dónde voy con todo esto. Entonces todo lo que diga el tarot se puede utilizar de una manera evolutiva, de crecimiento. Yo comprendo, la primera explosión es decirle a la persona tú hiciste esto, lo otro, ok. Pero después tú tienes que establecer cuál es la prioridad, el amor. Y lo segundo, tener un plan, una estrategia digna. Y mucha gente no tiene un plan, una estrategia digna. O sea, tratarse uno con amor. Si uno quiere ayudar a que la persona cambie y se deshaga de esa maldición familiar. Entonces, secretos, como dije antes, ¿no? Familias que han callado muchos abortos. Situaciones de infidelidad. Robos intrafamiliares. Tal persona le robó una herencia a otra. Un tío le robó al hermano, un abuelo le robó al hermano, el primo le robó al primo, el hijo le robó al padre. Entonces, si eso sale en las cartas, es algo que se puede haber callado y a veces la gente cree que porque algo se mantenga en secreto, no se va a transmitir. Y todos los conflictos emocionales, psicológicos, energéticos y de karma, se siguen transfiriendo. Entonces, lo que tenemos es en las próximas generaciones conflictos, peleas entre sí, una familia desunida, separada. ¿Y por qué es así la cosa, Rodrigo? ¿Y por qué es así? La persona que obtuvo mediante un robo, una herencia no lícita, después encuentra que todo lo pierde. ¿Y por qué me pasa esto? ¿Por qué mi vida no florece? Y muchas veces el dinero que han utilizado para educarte, para criarte, para formarte, y todas las posibilidades que tú has tenido en la vida han sido propiciados por un robo en una generación anterior. Y de pronto tú ahora encuentras en la vida que hay una falta de abundancia. Entonces decís, esto es injusto. Sí, pero también puede ser que sea injusto que tú hayas tenido acceso a un dinero que no era tuyo. Entonces, ¿qué se hace, Rodrigo? Buscar un equilibrio, una sanación. Intentar uno mismo sanar, aunque uno no haya sido culpable de nada. Porque en definitiva uno se está enterando, ¿no? Pero salir de la queja de, es injusto. Hay que ver lo que es justo e injusto. Cuando no nos gusta decimos, es injusto. Cuando nos gusta decimos, bueno, yo no sabía ese secreto, Rodrigo. Me enteré ahora de grande. Y mi papá tampoco dice que fue un robo. Pero de hecho, algo raro hubo. Porque uno no se quedó con ni un peso y el otro se quedó con toda la herencia. O se quedó con toda la herencia por poquito. No fue justo. Entonces ahora vos te toca que recibiste el beneficio de esa herencia. Te toca entender, equilibrarte, sanarte, dejar de decir que es injusto. Y solo enfocarte en todo caso en hacer un cambio de vibración interior. Estar más abundante, más positivo, a través de determinados rituales o procesos, sanar a los ancestros, sanar esa situación. No porque, evidentemente, si ya la plata se gastó hace 40 años, ¿qué sentido tiene intentar devolver el dinero? Ya no tiene sentido. Pero uno entender que hay tendencias o cuestiones kármicas que uno dice son injustas. Son injustas desde tu visión del ego. Pero quizá con una visión más universal uno entiende por qué pasa lo que pasa. Bueno, yo tengo un tiempo de escasez. Quizá tiene que ver con todo eso que pasó una generación antes, que es una maldición. Puede ser visto como una maldición. ¿Y qué se hace? Se trabaja en ti. Dejate de quejar. Dejate de decir que es injusto. Empeza a trabajar el amor, la abundancia interior. Entonces, en definitiva, toda esa tendencia negativa que te toca en este momento, si vos vas por un camino luminoso, te está ayudando a crecer y avanzar. Porque hasta lo malo, hasta la enfermedad, hasta el daño que te pueden hacer, te puede ayudar a crecer como ser humano. Entonces, siempre, si el tarot tira este tipo de información y hasta el tarotista se sorprende, es con el objeto, el universo te está informando de hacer un crecimiento interior. No de jugar y de atacar y de montar un escándalo. De evolucionar, de crecer interiormente. ¡Gracias!